Mucho más positiva, hablemos de Chiquitunga, sí, vamos a darle un toque místico a esta mañana. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mercedes, buenos días a todos los compañeros, el gusto de saludarles. Bueno, Chiquitunga está presente, como bien sabemos, sobre Quinta Avenida, hace poco nada más, se la beatificaba aquí en el Club Cerro Porteño, pero está resultando también un peligro estos carteles que se ubican casi, o sea, sobre Quinta Avenida, casi antequera. Miren cómo se encuentra, se encuentra prácticamente desplegado, esto tenía que haber estado unidos, pero solamente por el viento, recordemos que hoy ingresó ya un viento fuerte aquí a Asunción, esto tenía que estar unido acá, de esta manera, pero por el tiempo, el viento hizo que esto se vaya abriendo y resulta un peligro para los vehículos que van circulando con dirección a Asunción, o sea, que, por ejemplo, si un vehículo pasa rapidísimo, genera una ráfaga de viento y esto se va abriendo. Imagínense si otro vehículo viene por detrás del que había pasado, viene a impactar de frente en contra de esto y, bueno, ocurre nuevamente un accidente. Por lo tanto, aquí los vecinos también, las personas que utilizan esta intersección, Quinta Avenida y antequera, están requiriendo a las autoridades que de alguna manera vuelvan a juntar, como tiene que estar, de esta manera, miren, de esta manera tiene que estar aquí, bien juntadito, con alambre o bien asegurado, con tornillo, para que se pueda evitar cualquier percance. Vamos a mostrarlo, Víctor, vamos a ver cuando pasen los vehículos cómo se va abriendo. Ahí pueden observar estos banners, estos cartelitos que están distribuidos por varios puntos de Quinta Avenida, tanto para el ingreso a Asunción como para el ingreso a Lambaret también. O sea que es un peligro total, realmente. Voy a tratar de meter nuevamente acá, voy a ver si puedo poner un ladrillo acá para ver si podemos tratar de alguna manera, ayudar a que esto no vuelva a abrirse. Para evitar más cualquier inconveniente, porque el viento hace que esto se mueva, ahí ya está más o menos sujetado. Y bueno, pero es una llamada de atención entonces para que vengan a poner en condiciones estos cartelitos para evitar más cualquier inconveniente aquí sobre Quinta Avenida. Bueno, pues el doble función entonces lo tuyo en esta mañana, de intervención, de controlador. Esto, por ejemplo, el carril, ¿qué carril se topa de frente con esto? Porque en realidad adentro hay un contenedor de hierro, no sé qué es peor, ¿verdad? ¿Llevarte por delante el cartel o chocar contra el contenedor? Voy a meter mi cuchara. No, es que yo todas las sodrugadas paso por ahí, porque tomo Félix Bogado, agarro Quinta Avenida, voy directo hacia el canal y todos los días es mi camino, es muy complicado porque a veces los colectivos, otros vehículos, entonces dos vehículos así juntos ahí es medio complicado. No, no hay cartel de chiquitunga que te salve. No, no, ni si le rezaste. Es así, Joel, ¿verdad? Por el espacio que tiene ese cartel y la acera. Sí, claro. Claro, 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 Carlos. Ahora por suerte pasó un colectivo a alta velocidad y ya no se movió tanto, por suerte. Después de que... Porque hace rato, cuando llegamos, hicimos la verificación, pasó un vehículo y lastimosamente tuvo que... Cielo va a apetar, ¿cómo se dice? No, tenés que frenar, o si no termina contra el cartel. Hay que frenar. Claro, claro, claro. No, realmente es un peligro, peligro. Acá adentro hay una casilla que se está erigiendo. Por supuesto, está todavía aquí en construcción esto, para lo que va a ser el paseo de Quinta Avenida. No, está en los constructores todavía. Y sepa que después de las críticas que recibió el Intendente por la situación esta que tiene que ver con la construcción... Sí. ...se replanteó... Y quedó parada la obra. ...y se remodeló el proyecto. Entonces, creo que están en ese proceso ahora, ¿eh? Bueno, Joel, gracias por esta denuncia. Jóbala que la gente de la municipalidad pueda encontrarle una solución a este tema... ...para que no afecte principalmente a los conductores sobre esa importante avenida. Gracias, Sandino. Nos vemos más tarde. Que te hagan buen día. Que te hagan buen día. Ahí está, Joel, desde la Quinta Avenida. Bueno...